Amigos de redes sociales, les saluda Fernando J. Tellez del programa Enigmas, que se transmite a través de Porti TV, para que este viernes 4 de mayo, eso de las 10 de la noche, vea este programa, porque tenemos una entrevista exclusiva con el primer y único astronauta mexicano, el doctor Rodolfo Neribel, así que la invitación está hecha, este viernes 4 de mayo, 10 de la noche, Porti TV Enigmas, con su amigo Fernando J. Tellez. Gracias por ver el video.